Música 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 Hacer el cantilucho Hacer el pasito del discurso Música Un salto, un salto, un salto, un salto Ahí luce el salto El biquito, el biquito, ahí luce, ahí está solo Colocho, el salto El salto, Colocho El salto Termino feliz, Colocho Busa ahí cuando va a terminar Termino feliz Ella tenía que terminar aquí las piernas Música Ya vino la... La que está... ¡Eso! 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 ¡Buenos medias! ¡Estoy limpiados de Najứ, Soles, N Stars